Desde el monte Desde el monte De la collada Yo escuchaba atentamente A un chavalín que cantaba En la quintana del frente A un chavalín que cantaba En la quintana del frente Cantar el Saladín sigue cantando Que yo junto a la andina Sigo escuchando Que yo junto a la andina Sigo escuchando Y si estas callanillas No hay verano No hay verano Que yo estoy junto a la andina Y es mucho con ilusión Y es mucho con ilusión Que yo junto a la andina Y es mucho con ilusión Y es mucho con ilusión Y es mucho con ilusión En un baila taide Canta, reza aladín, sigue cantando Que yo junto a la andina sigo escuchando Que yo junto a la andina sigo escuchando Y ciertos calladillos lo he penado Paso a arenas de cabrales, sigo a la orilla del Cares Voy al naranjo de Bulenes y pude tantos pesares Los naranjos de Levante, las naranjas superiores Este naranjo da gloria a cientos descaladores El que lo haré coronar El gran naranjo de Bulenes Tendrá la impresión de estar flotando sobre las nubes El que lo haré coronar El gran naranjo de Bulenes Tendrá la impresión de estar flotando sobre las nubes El gran naranjo de Bulenes